Los temas que me habían dado para que hablemos hoy, es increíble porque hoy estaba hablando con las organizadoras, la Mora Suchi había dicho que quería que tratemos en principio el tema de la autoestima de los chicos, la alegría, cómo acompañarlos en su crianza, todas estas cosas. Por otro lado dijo que el tema de Israel es un tema muy importante, cómo manejar todo ese tema y cuando empecé a preparar el Shihur vi que todos los temas tienen que ver uno con el otro, así que vamos a ir de la mano viendo el mensaje que hay atrás de todo esto, qué mensaje ayer nos da y cómo podemos fortalecer todos estos temas, tanto la alegría, la autoestima, el acompañarnos a ellos para enfrentar las distintas situaciones de la vida, lo que está pasando en Israel. Vamos a empezar un poquitito a hablar sobre lo que está pasando en Israel, no les voy a dar ninguna novedad sobre lo que ya saben, pero vamos a poner énfasis en algunos detalles. No vamos a hablar de lo que está pasando solo en Israel hoy, vamos a ver lo que pasó hace un ratito, hace unos días, lo que está pasando ahora y Miltayem hacia dónde vamos. Israel sabemos que es un país que depende mucho absolutamente de todo lo que pasa según la realidad política de Israel. ¿Qué es la realidad política? En Israel las leyes van cambiando y el estilo de vida va modificándose según la coalición que forman. Entonces, por ejemplo, un chico quizás va a primer, segundo grado y en su momento en la coalición era un gobierno de izquierda donde sacan de las escuelas la gerencia en Dios. Entonces el pibe que va a una escuela, el chico que va a una escuela estatal, primer y segundo grado se burlan de la existencia de un creador. El chico pasa a tercer, cuarto, quinto grado, de repente cambió el gobierno y bueno, el gobierno de repente empieza a hablar de tirando más palo a la religión, le enseñan que sí hay un Dios. Después, bueno, cambió de nuevo. En muchos años en Israel se enseñó en contra de la Torah, se contaba cuentitos y hablé con gente, este Shabbat que estuvo en mi casa, que estudiaron en escuelas en esas épocas y era como una burla de, ahora como estamos, era una burla como diciendo en la Torah dicen esto de ayer, o en la Torah dicen esto de, pero con un tono hasta de burla. Entonces en Israel va cambiando mucho según el gobierno que van conformando el estilo de vida, a tal punto, como les dije, que el chico puede terminar la primaria con tres creencias distintas, que sí, que no, según lo que pasa. Israel nunca tuvo como esta última vuelta un gobierno totalmente de derecha, que todos los componentes son de derecha. Entonces ellos tomando el mando dicen vamos a aprovechar, a aprobar todas las leyes que durante tantos años sufrimos contra el Kashrut, todas las leyes que se aprobaron en los últimos años. Vamos a tratar de cambiar todo eso. Entonces intentan modificar el Kashrut, que no sea un cayer religioso, pues un cayer reformista, el Rabinat, un montón de cambios y ahora cuando conforman el nuevo gobierno hay un gran enfrentamiento porque ya la izquierda empieza a darse cuenta en Israel que están por desaparecer, porque si todas las leyes se empiezan a aprobar de esta forma, con la caída, entonces se hace un enfrentamiento de más o menos 30 semanas. 30 semanas en Israel está el pueblo, gran parte del pueblo, sus representantes, enfrentándose y nunca hubo millones de manifestantes durante tantas semanas seguidas en el centro de Tel Aviv, en distintos lugares donde el pueblo se declara como enemigo. Esto pasó en las últimas 30 semanas, nosotros estamos acá, no estamos muy al tanto, pero estuvo sucediendo esto hasta la guerra, a tal punto que en los haguín, las fiestas, había familiares que no iban de otros o no se hablaban en la mesa. Lo que pasó que hicieron lío en la calle cuando querían hacer desfilas en la calle, en lugares en Tel Aviv que fueron a luchar contra eso, quiere decir, muy muy compleja venía la situación interna. Era como un enfrentamiento muy difícil. Esto pasó tiempo atrás, hasta la guerra. Aparece la guerra. No nada más eso, habían dicho que los hegelinos se iban a presentar en la chabá. Hablaban de que todos los... A tal punto muchos renunciaron y dijeron que no iban a hacer nada, que iban a estar en contra porque lo que hacía la derecha y los principios religiosos primitivos iban a destruir la tierra, entonces ellos se quieren a vivir a otro país. Cayó un montón de... La bolsa cae en Israel, un montón de inversionistas sacan su dinero y lo mandan a otro país. Bueno, todo esto viene sucediendo este último tiempo. Aparece el 7 de octubre, para no llamarlo Simchat Torah, porque Simchat Torah es un día de alegría, para esto utilicemos una fecha hoy. 7 de octubre y se desata la guerra. Cuando aparece toda esta situación, claro, entre los motivos que se desata la guerra, justamente por esto, entre otros motivos, porque ya las leyes en Israel se empezaban a poner de en serio para el lado pro-Israel, contra los árabes y todas estas ideas. A tal punto que sucede algo que Baruch Hashem no estamos al tanto. Recién estos días en Israel se empiezan a enterar de qué se trata lo que sucedió el 7 de octubre. No fue un ataque en donde ellos dijeron, bueno, intentamos y matamos a la gente que podemos, dale, vamos y hacemos todas las atrocidades que podemos hacer. No, la realidad es mucho más dura y vamos a hablar dos minutos de esto para entender después cómo llevamos todo esto de la mejor manera y cómo esto termina reforzando positivamente nuestros hogares. No nada más, no debilitándolo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en verdad el 7 de octubre? El 7 de octubre, cuando ellos salen y arrestan gente, todas las atrocidades que no tienen ningún sentido. Ese es un debate muy amplio que todavía no tiene, es entre 6 y 8 horas. Había gente que corría por no sé cuánto tiempo, o sea... Sí, sí, sí. Ese es un tema que no vamos a ampliar ahora porque nos vamos a ir y es lo único que hasta ahora no está descifrado, qué sucedió de en serio en esas 6 o 8 horas. No se sabe. ¿Está bien? Porque fue muchísimo tiempo, no es lo que sucedió, lo que sucedió se sabe. No se sabe por qué no reaccionó Israel y tardó 6 o 8 horas. Que eso es lo único, la única incógnita que por el momento no se aclara. Hay muchas hipótesis, pero no se aclara. En la realidad, ellos hicieron un desastre. Ayer, no sé si se enteraron lo que pasó en la Crescent. Bueno, ayer fue terrible, terrible, y ayer terminaron de entender qué es lo que sucedió el 7 de octubre. El discurso de Biden lo escucharon hace un tiempo atrás, ¿no? Hablando por Israel y que hay que exterminar, cosa que nunca había hablado así Biden. Él había visto lo que ayer se vio en la Crescent. Ayer en la Crescent se tenían que anotar, los diputados querían entrar a ver una afirmación y iban a mostrar qué sucedió. Pero no nada más qué sucedió, de qué se trata y el significado que tiene el 7 de octubre. O sea, eran todos los videos que no se habían publicado. Sí, no nada más todos los videos. Era, aparte, lo que ellos opinaban y decían sobre cuál es su plan actual, no cuál era su plan. En ese video, que muestran cosas terribles, 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 pero cosas que no se puede. Gente que vio testimonios de la Shoah dicen que no tiene nada que ver con esto. Lo mandaron, lo mandaron solo el presidente de Estados Unidos, lo mandaron a... Pero no lo vio todo el mundo. Todavía no lo vio todo el mundo. Ahora, está en debate eso también. Ayer hubo grandes debates en la televisión diciendo si lo van a pasar todo el mundo o no. No, quizás van a tapar caras por respeto de las personas, pero... El tema es que aparece algo distinto a lo que aparentemente se nota. No es que esta gente intentó matar la mayor cantidad de gente que puede. Es gente que está dispuesta a hacer lo imposible para que desaparezca el pueblo judío. Y no nada más en Israel, en todo el planeta Tierra. Y ellos, de la forma que hicieron las atrocidades y lo que ellos hablan y todo, lo viven con una naturaleza que su existencia es simplemente eliminar al pueblo judío. Pero en niveles de crueldad tan grandes que recién ayer el Parlamento se enteró por qué esta gente no puede existir, no por qué esta gente tiene que estar arrestada o lo que sea. ¿Por qué hay que eliminarlos? ¿A quién hay que eliminarlos? A jamás y a toda la gente que habita la Franja de Gaza. Escuchen lo que le voy a decir. Escuchen lo que le voy a decir. La gente que habita la Franja de Gaza no es gente que puede tener vida propia. Toda esa gente cree en lo más profundo de su ser que ellos existen para matar judíos. Y lo tienen tan, tan grabado que no hay forma de controlar lo que ellos ya tienen grabado. Habría que, si no hay que matarlos, habría que enjaularlos y que dejen de vivir un mundo social. Entonces, ayer lo que se vio fue tan fuerte que se toma conciencia que realmente lo que se está luchando hoy en Israel no es por un tema territorial ni por una cuestión del 7 de octubre. Tiene que ver sobre qué va a pasar ahora. Y entre las personas que hablaron, uno de los que hablaron dijo claramente esto es algo que ataca toda la judía mundial, todos los chicos del mundo, cualquier provincia y lugar donde se encuentran. Nos encontramos con una realidad terrible. Si tomamos en cuenta esto, es mucho más grave de lo que pensamos. Y no... ¿Pueden estar en cualquier lado, digamos? Están, no nada más pueden. Están en todos los países del mundo. Se sabe que están en todos los países del mundo, ya se sabe. Además ya sembró gente por todos lados. Pero ¿cuál es el tema? Vamos a ver, paso por paso. Que esta gente puede llevar adelante lo que ellos quieren desde una organización. Lo que Israel está haciendo es destruir esa organización, que se llama Hamas. Como el Hezbollah en el norte de Israel y otras organizaciones. Ante esta situación, lo que está de alguna forma apagando Israel con los soldados caídos, Baruj Hashem es nada. Porque acá se está luchando por un lugar, por un sector, por una comunidad. Se está luchando por la judeidad. Ellos, los hayalí, hoy en día están representando a El Yadud. Cada hayal que cae en su mundo entero. Pero lo que están salvando proporcionalmente es absolutamente, Baruj Hashem, logros increíbles. Esto se sabe que va a tardar un tiempo. Y ahí es donde empezamos a plantearnos este shiul. ¿Cómo vivimos nosotros esta realidad? Por el genujo de nuestros hijos y por todo nuestro entorno. ¿Cómo observamos esta situación? ¿Cómo analizamos? ¿Cómo procesamos todo esto? Y de qué forma no nada más no salimos debilitados y asustados, sino potenciados de esto. Entonces vamos a empezar por algo básico. Nosotros sabemos, y esto está... ¿Quieren matar a todos a la gente? No, por lo menos los que están educados en ese lugar, en ese sector. Hay palestinos laicos en el mundo que no tienen ninguna religión, que no practican activamente ninguna. Los que están en ese lugar, prácticamente gente que vive adentro, sí. Los que viven ahí, hay un hombre que se convirtió y él dice... ¿Lo vieron en el video? No es el hijo de uno de los... No sé quién es él. Se están de que es mi hijo. Pero él dijo, es mentira que hay, es mentira que hay ciudadanos, gracias, no terroristas en la Franja. Son 99,99%... Están todos los que viven ahí. Están todos totalmente intoxicados. No, no, no. Decían, no lo pueden creer, porque es que se vinieron... O sea, ellos ayudaban también, aparte de... No sé, había un enfermo del otro, o sea, del lado de... Sí, traición, traición, traición. Dice que el mismo tractor que estaba ahí era el tractor que era para, o sea... Para ayudar, ¿no? Sí, lo que dijo, que era como se venían en contra de ellos y ellos eran parte de... Es terrible. Bueno, nada, eso como que no... No se entiende. Yo entiendo que es una gama que no se entiende... Bueno, no, 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 es Sarsenetiaco. Yo le voy a explicar de dónde nace esto. Que lo ayudaron, vino él a atacar. A atacar. Sí, sí, sí. Hay una señora que... La gente que está en la parte de antes de la... ¿Sabes que la había en casa? Sí, sí. Antes de la ayudaba. Eso era porque todos los niños ayudaban así. Los ayudaban, los de la casa, pero bien. O sea, se ve que... Por vecindad. Ay, no, no se vieron a atacar. Ahora, vamos a hablar un poquitito cómo nace todo esto. Sí, 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 las que ayudaban. Pero no, no, no ayudaban más porque la mataron, ellos mismos. Yo voy a explicar esto y va a ayudar mucho a entenderlo. Ayem creó el mundo de una forma que todo tiempo que él no está puesto manifiesto y no se revela la unicidad de Ayem, el mundo está dividido de un lado y de otro. Y voy a aclarar esto porque se va a entender mejor. Los profundos, manantiales, tesoros que tienen las Neshamot y los Yehudim, que es increíble. Ahora vamos a hablar lo que hay en las Neshamot y los Yehudim para un lado. Cuanto más se profundiza la bondad y el amor que hay en Anisrael, del otro lado se profundiza el odio y la bronca y el rencor y la maldad. Porque Hashem, hasta que no viene la Yehudim, nos pone en una situación de dualidad, pero muy equitativa. Entonces, en cada generación está escrito Om Di Malenu Le Jaloteno, ¿quién es terminar? ¿Por qué? Por nuestra bondad. ¿Qué quiere decir nuestra bondad? Nuestra bondad y la bondad de los países que creen en el bien. Esta, vamos a decir, dualidad, no es sorprendente que exista porque siempre existió. A lo largo de la historia, todas nuestras festividades nacen de un pueblo que intenta exterminar, ¿qué quiere decir? Y Anisrael se salva. ¿Por qué? Porque de eso se trata nuestro Tikún en el mundo. Nuestro Tikún en el mundo es representar el bien sabiendo que por el bien que nosotros aportamos, está creciendo el mal paralelamente hasta que venza. El bien al mal, Hashem se revela y ahí pasa a desaparecer esta dualidad. Quiere decir que es de esperar que cuanto mejores personas seamos, del otro lado hayan peores personas. Es así la regla de la vida. Esto no lo tenemos claro, pero es así. En base a lo que les conté que venía sucediendo hasta el 7 de octubre, toda esta guerra en Anisrael, cuando vienen los enemigos e intentan matarnos, automáticamente Israel se transforma en una familia. Y de repente, ni recuerdan que habían hablado alguna vez, ni que habían hecho esas 30 manifestaciones de millones de personas, como que de repente Anisrael es una familia y están el Jarebí haciendo un tzitzit para un hayal, el hayal salvando a un datí, el otro cocinándole, llevándole todos los videos que vieron. Sale a luz un pueblo hiper maravilloso, súper unido, que si hubiesen estado enfrentados de en serio, no se hubiesen unido por esto. Hubiesen dicho que los maten a este y nosotros vamos para otro lado. Sale la verdad del pueblo de Anisrael y ahí es donde empezamos a ver claramente cómo está el bien y el mal en contraposición. Cuando sale toda la bondad de Anisrael, aparecen estos videos, tiempo después, como lo que se proyectó ayer en la Knesset, en donde el mundo de a poquitito se va enterando que hay de un lado y que hay de otro. Y esta es la dualidad natural en la cual nos encontramos hasta que venga la geula. Cuando tenemos claro eso, entonces ahora vamos a ver cómo reaccionamos. Pero nosotros ya lo sabíamos. No. A este nivel, ni el servicio de inteligencia de Israel sabía... No sabemos quién estaba. No, no, no. A este nivel no. Sabíamos que teníamos un problema territorial, sabía que teníamos un problema... Era un enemigo como muchos enemigos. Ahora no es sacado un enemigo. Son una nación, son un ser... ¿Y fue contra la ley palestina? O sea, la ley de ellos no se puede lograr, no, no fue ni a un niño. Sí, sí, sí. Ellos salieron contra todo lo que es parámetro de enemigo. Sin límites. No voy a dar detalles. Ahora voy. No voy a dar detalles, pero hubieron cosas tan, tan, tan fuertes que personas, como les dije antes, que vivieron, vieron con testimonios, de la yo dijeron que esto es realmente descomponente. Entonces, ahora está saliendo afuera una realidad muy clara. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ver qué está escrito sobre los días de la Yeula. Está escrito, por ejemplo, Va a haber un solo AYEM. ¿Y si va a haber un solo AYEM? Nosotros confiamos que ya hay un solo AYEM. ¿Qué quiere decir que va a haber un solo AYEM? Que la gobernabilidad de él va a ser sobre todo el mundo. ¿Por qué? Porque va a desaparecer la dualidad. Vamos a ver después cómo se va dando. Pero ahí va a haber una sola gobernabilidad. Después dice el Pazuk. Para que todas las naciones sepan que AYEM es uno solo. ¿Qué decimos en el Yabeach? En Od. No hay otro. ¿Qué decimos en el Yabeach? No hay otra alternativa. No hay otra opción. No hay dualidad. Otro Pazuk. Dice El mundo se va a llenar de conocimiento de AYEM. ¿Por qué? De nuevo, salimos de la dualidad. Y las tefilot de Rosh Hashem y Yom Kippur. ¿Qué dijimos en todas las tefilot? Todo el universo va a decir AYEM, el Dios de Israel, es el Rey. Un maljuto, su gobernabilidad, va a colmar ya en todo el universo. Quiere decir que lo que estamos viviendo ahora es claramente pasos previos de una inmediata revelación. Porque hasta ahora no estaba claro. Ahora, cuando encontramos esto tenemos por un lado a Israel que su identidad es anotaca varios temas por ejemplo Geser entrega amor ayuda hermandad y interés uno por el otro incondicional. ¿Está bien? ¿Y qué pasa? Ahí empieza a salir de nosotros una luz que no la teníamos a la vista. Que estamos enfrentados peleándonos por las leyes peleándonos por esto por lo otro por tonterías y estaba oculto. Quiere decir que había una luz oculta que sale afuera había oscuridad oculta que sale afuera. Cuando aparece una aparece otra. Es ahí donde tenemos que plantearnos qué hacemos con esto ¿cómo llevamos adelante todo esto? Esta es la pregunta. ¿Cómo se lleva adelante esta fuerte realidad? ¿Usted cuando habla de la luz habla de magia moral? como que siento que yo a través de la historia decía no creo con esto porque como a veces uno se hace la cabeza y uno viene y como que entra en el mundo muy bien vamos a hablar muy bien vamos a hablar exactamente primero de todo que los ykarim del Rambam para ser una persona creyente en la Yem tiene que tener claro que si él no tiene emula que en cualquier momento está por venir la yugulá es como que no tiene emula en la Yem está en los principios de la fe entonces eso no hay duda no no lo que estoy diciendo es esto vamos a ver ahora vamos a ver que me refiero y como esto trae finalmente la yugulá verdadera la yugulá siempre es de mayía yo lo que estoy hablando es como procedemos ahora cada uno de nosotros para salir de este susto pánico rescatarnos a nosotros y hacer a través de eso la yugulá concreta el mayía concreto pero no es un shigur de mayía acá es un shigur de cómo enfrentar esto pero vamos a ver que esto claramente no hay duda dicho por todos los rabinos abogados y faradim y jazidim jazidim esto ya es inminente ya sale a luz lo que nunca salió pero de nuevo tenemos por un lado la luz y el brillo de Amisrael que no estaba revelado ¿no? porque estábamos enfrentados y por otro lado la maldad a tal nivel que no estaba revelada que nunca se lo vio ni tiempo de la yugulá con todo no así no ellos querían quisieron quisieron exterminar quisieron exterminar no tenían un ejército en todo el mundo pero igual la misma clipada a jazidim es la misma de ahora porque estamos hablando de la guerra que hubo y mira que casualidad con iraníes pero no importa es lo mismo el mismo galuz de siempre es la misma yugulá que va a venir está escrito kimet set hame eret mitzray adenu niflaot es decir que las niflaot que van a venir son desde yitziat mitzray es todo lo mismo es un proceso de yugulá pero acá lo que tenemos que entender es qué hacemos con esta realidad cómo vivimos esto y cómo entendemos esta situación si nos colocamos en el rol de los yugidim y de las naciones buenas que quieren la luz y la bondad lo que tenemos que hacer es claramente llevar adelante nuestra misión para que la luz le balancee ¿se acuerdan que hablé de esa dualidad? hasta que la luz gane a la oscuridad bueno la forma de sacar la oscuridad del mundo es intensificando la luz entonces ¿qué hacemos hoy en día la mayoría del tiempo con todo lo que está pasando en Israel? hay veces suele pasarnos que estamos viendo 20 videos de las cosas terribles que pasan y 5 minutos concretos o 10 minutos vamos a hacer un tipo de actividad para hacer algo bueno ¿qué realidad vivimos? ¿vivimos la realidad de la oscuridad para negarla y rechazarla pero vivimos esa realidad o nos identificamos con lo que somos para que termine venciendo la luz a la oscuridad? yo le dejo un signo de pregunta yo no sé cuántas personas que estamos tanto tiempo informándonos abrimos un terrib concreto y nos ponemos a hacer un terrib agregamos una mitzvá hacemos un jesed en Israel la gente no está mirando el noticiero en Israel están todos caminando moviéndose el que vende cinturones regala cinturones a los jesed entonces lo que tenemos que tener claro es ¿cómo vivimos esta realidad? sí obvio que nos interesa saber y tenemos esa curiosidad sana el tema es si le damos protagonismo al mal para contemplarlo o estamos creando una situación de bondad para que gane la luz a la oscuridad para nosotros de balancear informarse es importantísimo como yo dije hay una parte dije hablar hay una parte que sí es importante informarse por eso ayer cuando proyectan este video en la cneset este video en la cneset que pasaron la idea era esa concientizar para actuar pero el tema es ¿cómo vivimos? ¿qué hacemos? ¿nos damos cuenta que lo que está pasando mal es simplemente un motivador para decir tenemos que intensificar la luz y que gane la luz o nos quedamos hablando de y no puede ser y otro más y este y el otro no estoy hablando de no informarse para saber la realidad al revés yo en la primera parte del Yedur informé bastante para eso pero esa realidad que estuvimos contando era simplemente para poner sobre la mesa de qué se trata el enfrentamiento entre Am Israel y los árabes los terroristas entonces cuando tenemos esto claro la moneda corriente que tiene que girar en casa es lo que somos es una guerra de identidad qué somos cuáles son nuestros principios qué queremos lograr con esto y ahí es donde aparece la pregunta bueno pero hay que ser realista hay que ser realista si está pasando cosas tenemos que ser realistas hablamos sobre la palabra realistas en otro Yurim hablé mucho qué quiere decir la palabra realidad quién me puede dar una definición qué es la realidad 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 es la verdad es una situación objetiva situación objetiva qué más lo que sucede lo concreto lo real ¿no? lo real tiene la palabra realidad ustedes dieron la definición literal muy bien era lo que tenía que hacer pero tiene dos interpretaciones que van de la mano distintas la palabra real viene de realeza algo que es la realeza realeza lo que gobierna un lugar la realeza y la palabra realidad también viene de realzar la realeza lo que realza por sobre el pueblo ¿no? la realidad es lo que nosotros hacemos que realce y sea lo que gobierne nuestros hogares entonces ¿cuál es la realidad? ¿que el pueblo judío está siendo golpeado y fue atacado y asesinado o la realidad es que salió a luz la capacidad del pueblo de Israel de hacer jesed la capacidad del pueblo de Israel de hacer mitzvot la capacidad del pueblo de Israel de no ver diferencias la capacidad de Israel de empatizar con el otro ¿cuál es la realidad? cuando entendemos que la realidad depende de nosotros pues nosotros podemos realzar eso realzar las catástrofes y los noticieros ¿sí? entonces ahí es donde entendemos por dónde viene nuestra misión ¿qué tenemos que hacer? ¿qué acaso yo lo juro se está diciendo con todo esto? es que vos realzas y esa es la realidad y esa es la realeza de tu casa hasta hasta te voy a decir hasta el 7 de octubre estábamos muy enfrentados y estábamos un poquitito apáticos teníamos teníamos mucha capacidad para ser Gesed pero estábamos más dormidos ¿sí? ahora de repente ese sacudón lo que nos mostró es qué nos diferencia del mal ¿qué nos diferencia del mal? el bien la bondad que tenemos pero todavía tenemos tesoros en nuestro corazón que no lo exploramos pensamos que hicimos tal cosa bueno buenísimo a ver vamos vamos para adelante ¿cómo podemos hacer un mundo donde se note la presencia de Hashem? voy a traer un concepto que lo hablamos mucho en Shurim de Hiduj ¿cómo se hace para engendrar el corazón de nuestros hijos ir a Shabbat? ¿de qué se habla en casa? aparece el nombre de Hashem uy vamos a hacer esto vamos a preparar la mesa vamos a hacer tal mitzvah porque Hashem aparece Hashem oh ayuda dale eso no está bien me está volviendo loca coopera y entramos en todo un mundo donde si aparece el nombre de Hashem donde aparece donde está Hashem donde está está todo organizado pero ¿qué sucede? que no está eso no nos damos cuenta hacemos mitzvot hacemos un montón de cosas no tengo la menor duda pero ponemos en evidencia la presencia de Hashem que eso es lo que resuelve todos los problemas si eso es lo que tenemos que estar haciendo la respuesta que nuestros hijos tienen que recibir sobre uy ¿qué pasa? sobre esos miedos ¿cómo le respondemos a ellos? enseñándoles la presencia de Hashem entonces hablamos de las campañas que se hacen en Israel de Gesed las mitzvot que hacemos nosotros la benajá que vamos a hacer cuando comemos en Mosalta para contestar amén y que cada amén nuestro de fuerza la palabra amén de firmeza eso da fuerza a los soldados ahí empezamos a tener un propósito claro sobre qué hacer qué tiene todo esto para aportarnos en nuestra vida cómo reaccionamos en vez de debilitarnos le decimos claramente a los chicos existe en el mundo el bien existe en el mundo el mal lo que quiere es que gane el bien ¿cómo hacemos que gane el bien? cuando ponemos en evidencia la presencia de Hashem en todo lo que hacemos y ahí es donde se hace la rutina el día a día el Shem Shamaim como se dice ¿qué quiere decir se hace el Shem Shamaim? que las cosas normales de la vida si no tiene un significado espiritual cae carece de sentido una vida que no tiene un propósito claro un objetivo de que acabo el juicio se va a presentar en el mundo y eso es lo que va a pasar cuando va a venir la Gula entonces vos me preguntaste y muchas veces si dijeron no importa cuántas veces dijeron que va a venir la Gula lo que queda claro es que vos tenés que hacer tu Gula en tu vida y en tu entorno vos hacés tu Gula en tu casa cuentan sobre un Tzadik un Hasil que abrió la ventana y dijo me parece que vino la Gula y sacó la cabeza para afuera un vidente que tenía rubaja y le dijeron y le dijeron vos sos un Tzadik muy grande no sabés si vino la Gula o no que sacas la cabeza por la ventana que vas a ver mayías caminando por ahí en el barrio dice acá adentro se vive Gula todo el día y que va afuera en la isla de afuera uno tiene que lograr en el entorno donde está hacer Gula vivir Gula ¿qué es vivir Gula? vivir Hashem vivir Ashgajah Pratit vivir Mitzvot cada vez que un chico viene preocupado por uy me enteré esto me enteré lo otro vamos a poner a Hashem en esta situación vamos a hacer que esta situación nos impulse a hacer algo bueno y así le ganamos al enemigo porque el enemigo vino a debilitarnos a asustarnos y nosotros salimos fortalecidos entonces veamos como de repente esto tan terrible tan terrible que podríamos estar acusándonos claro el gobierno de derecha despertó odio no los de izquierda querían que nos dividiamos en vez de traer más Mahloket esto que hace saca la verdad de nuestra de llamar cuando esto queda claro ya sabemos de qué se trata nuestra misión y lo que tenemos que hacer con los chicos y vamos a avanzar un poco más donde vemos esto muy muy claramente vamos a hablar de Hanukkah ¿se acuerdan de la historia de Hanukkah? ¿no? toda la lucha que hubo la batalla y ahí hubo guerra hablando de guerra ¿no? y fueron pocos contra muchos que hoy en día somos pocos contra y eran débiles contra fuertes que aparentemente estos hombres están dispuestos a hacer cualquier cosa y eran toda una historia muy vamos a decir similar ¿qué sucede después de toda la guerra terminó todo agarramos la tefilá y decimos agradecemos a Yem por todos los milagros ¿no? y agradecemos que a Yem entregó a muchos hermanos de pocos a fuertes hermanos de débiles todo muy lindo concretamente ¿qué es Hanukkah? ¿cómo se cumple la fiesta de Hanukkah? con las velas ah y las velas era un detalle que según la halajá si no hay aceite en verdad se podría encender con un aceite impuro eso representa Hanukkah una mitzvah porque el Betamira ya había un montón de cosas una mitzvah que no era lo que hacía la diferencia Hanukkah lo que nos enseña es que la batalla es todo muy lindo pero el propósito tuyo cuál es cumplir la voluntad de Hashem iluminar el mundo entonces ¿qué rescatamos de todos los milagros y todas las victorias en esa batalla? no que somos fuertes no estamos en el mundo para mostrar a los demás que somos los más fuertes no quisiéramos no necesitar la batalla pero cuando hubo que salir a aguerrear el pueblo salió y aguerrió ¿qué es lo que conmemoramos? el objetivo que tenemos en la vida cumplimiento de las mitzvot iluminar la vela de Hanukkah no mostrarnos que somos los más poderosos no ver qué países nos apoyan y cuáles no y qué está sucediendo en todo el mundo y el antisemitismo y las cruces esvásticas y los maguenes de David no nuestra misión en el mundo es concretamente agarrar y traer luz y eso es todo Hanukkah Hanukkah se representa con algo concreto que está mal a liderarse con eso de que nos apoyan en algunos países muy bien no está para nada mal y al revés es un Kidush Hashem muy grande como nuestra luz irradia a otras naciones y las naciones por Kishem van viendo bien da kol paul como dijimos ayer le llamamos ayer lo que hizo es algo bueno eso pero cuál es el objetivo el objetivo es que nosotros seamos luz para irradiar no ver qué grave está la situación y de qué forma los gobiernos van a estar manejando esto o informarnos de todo esto entonces acá vamos a decir las cosas como son esta situación que Hashem nos manda si no estamos incrementando luz estamos siendo cómplices del jamás porque la oscuridad ahora vamos porque la oscuridad nos está ocupando nuestra capacidad de dar luz está ocupando esa energía que tenemos para hacer cómo se hace contando por ejemplo lo que está pasando en Israel para decir qué podemos hacer nosotros igual que ellos en Israel se están todos ayudando cómo podemos hacer para ayudarnos entre nosotros a ver vos en tu quita vos en casa con tu marido a ver cómo somos un poquitito más colaboradores uno con el otro de sentir un poco lo que le pasa al otro cómo nos ponemos en equipo cómo entendemos que si no estamos unidos estamos listos que toda la idea es iluminar no faltan proyectos para transmitirle con los chicos hacer ambiente de GESED no faltan 100 millones de cosas pueden ser GESED a la altura de cada chico a la altura de cada nena GESED Abad Israel una verajan voz alta como dije antes amén a Kadosh Baruj Hu por ejemplo que esté en la boca bueno ahora vamos a hacer tal mitzvah vamos a poner contento que aparezca Yem que haya un guilu y una revelación de Kadosh Baruj Hu en la casa no es muy difícil hay mil oportunidades distintas para decir vamos a tener a Kadosh Baruj Hu presente en esta casa en esta casa en este ambiente en donde nos encontramos ahora ¿sí? a veces te pedían los chicos yo mucho lo largo pero en la escuela no tengo ni un y yo a veces ya no lo hago más pero me gusta decirle que se ponen triste cuando ellos entran y en casa no se les peleen mis hijos entonces por la mitad de este punto ahora que no nos peleemos más pensemos que ayer va a traer deudar a todo el mundo y que va a haber papi a mi hijo porque después no le gusta muy bien ¿sabes por qué? le estás dando le estás dando una responsabilidad muy grande que él no puede no puede le voy a contar una vez una persona se paró delante de toda la formación de chicos y dijo los problemas que hay en Israel es porque nosotros no tenemos ajdud y está muriendo gente no, no no se le puede dar a los chicos la responsabilidad no, ya sé ya sé pero vos decís vos lo vas a salvar se siente frustrado se siente frustrado porque va a escucharlo ¿tú sabes lo que tenés que decirle? ¿qué? en donde hay mucha guerra en el mundo acá adentro lo hacemos contra y si acá logramos hacer shalom hay otro rincón más en el mundo que no se prendió con los árabes los árabes quieren que nos peleemos que nos enfrentemos que estemos preocupados que estemos tristes si acá estamos contentos y estamos con shalom acá jamás no gobierna entonces vos le estás dando una misión concreta directa no lo que vos vas a hacer es verdad que es tu influencia pero mostrarle al chico algo que pueda palpar acá en casa no se vive jamás acá en casa se vive Israel se vive shalom se vive ajdud ¿o está bien decir por este batronut que estás haciendo estás poniendo un ladrillo para ver la mitra cada cosa que vos tenés ganas de hacer y te esforzás y decís no lo voy a hacer por el bien estás descubriendo qué lindas tú no es llamar vas a ver lo que va a venir está muy bien el shah para los chicos hay que hablarle de lo inmediato que vos hayas logrado ganar y te hará muestra el brillo de tu neshamah en ese momento tu neshamah brilla porque tu neshamah tiene capacidad de no contestar mal cuando le hablan mal hay que hablar sobre objetivos concretos que no son mentiras es más voy a decir algo que dice el rambam el rambam dice que a los ignorantes a los chicos se les enseña que se hacen las mitzvot por el bien que va a venir pero eso en el primer paso si tienen acá un rambam les puedo mostrar en alajote yubá el último capítulo creo que es alajayud si no me equivoco dice ahí el rambam a los chicos a los ignorantes se les enseñan a hacer las mitzvot porque ayer te va a dar recompensa dice esto cuando están empezando el camino pero hay un momento donde hay que enseñarles a que hagan las mitzvot porque la mitzvot sí es la verdad porque en sí tiene valor no por lo que va a venir por ejemplo yo te digo a vos ¿te trabajas? muy bien ¿te pagan un sueldo? no ¿no? bueno una persona que sale y trabaja y presta un servicio y le pagan ¿no? no, pero yo soy independiente ah, está bien perfecto no, pero vamos a poner una relación de empleado de pobre diferencia independiente justamente trajiste el ejemplo concreto un empleado va a la empresa un gerente le pagan un millón de pesos un gerente porque tiene un puesto importante le pagan un millón dos millones de pesos ¿un millón de pesos? no yo fui moré yo fui moré trece años ya no sé bueno gerente le pagan uno o dos millones ¿cuánto rinde la empresa ese gerente? muchísimo más ¿cómo se le incentiva para que él aporte todo el rendimiento que da la empresa que son muchos millones más dándole dos millones para el gerente ¿cuál es su objetivo? el sueldo para el jefe ¿cuál es el objetivo? el servicio que brinda lo que para uno es el medio para otro es el fin ¿se entiende? eso cuando sos empleada y eso es al principio cuando empezás a trabajar depende de que le haces independiente cuando sos independiente lo haces por vos misma no para dar un servicio a que otro gane y que con la ganancia del otro vos ganes con no vos vendés y vos llevas la ganancia cuando nosotros no somos empleados de ayer para recibir recompensa al diuca abadim al menad lo hago por mí mismo entonces ahí está el nivel superior sos independiente lo haces por tu ganancia no es que vos lo haces para dar servicio a otro y el otro gana con vos y están viendo quién gana con quién entonces al chico se le enseña se mit su voto al principio ahí gané va todo muy lindo pero concretamente cuando querés que haga un cambio importante y querés mostrarle hablarle de lo que le pasa en ese momento yo era moren de chicos de 5 o 6 años venían del GAN y anotaban el pizarrón con caritas sonrientes todas las tefilot lindas de los chicos un día le dije chicos quién quiere hacerte fila por la carita y quién quiere hacerte fila para que ayer se ponga contento se llegaron no para que ayer se ponga contento ah le hice una trampa porque cuando yo le pongo las caritas ayer también se ponen contento pero yo quería saber si lo hacían por la carita o por ayer no yo lo que lo hice por ayer sáquenme la carita tienen capacidad de entenderlo los chicos a los 5 o 6 años a los 3 todavía no entonces cuando queremos incentivarlos hay que hablarle lo que ellos logran sos mi fuerte sos mi ganador porque un chico que le gana al 10 cerará es un fuerte y sabés cómo te cree porque cuando tu marido llegó nervioso a casa y no le contestaste fuiste una fuerte vos también entonces le estás enseñándose valor al chico pero si cuando tu marido te dice algo que no te gusta eh pará frenate qué te pasó andá tú no vuelte y volvés a casa que lo tomás tranquilo acá en casa nervioso no el pibe dice mirá mamá qué fuerte que es así es fuerte echándolo papá no es fuerte diciendo mi vida te pasó algo sentate tranquilo a ver vamos de nuevo acá estamos con buena onda a ver qué te pasa entonces le estás transmitiendo ese valor al chico quería preguntarle por uno es para cumplir la voluntad de ayer para que tu neyama brille para estar conectado con ayer cuando haces esto es la mejor conexión y lo llenas de besos por uno y por ayer para que tu neyama conecte con ayer tenemos que ser unidos con ayer y lo llenas de besos cuando se unió con ayer entonces qué pasa cuando me dijeron de hablar del shiur sobre la alegría sobre la autoestima ¿sabes lo que es la autoestima? ¿cuál es la definición de autoestima? la palabra autoestima no, no vamos pero ¿qué es la palabra autoestima? ya va a salir interpretación claro ellos lo entienden perfectamente tienen más emulado que nosotros no funciona es la revelación de Akadosh Baruj Hu ¿qué es autoestima? por favor dime la palabra autoestima vamos a llegar a eso el valor que vos te das ¿sabes cuál es la autoestima? por ejemplo de una mujer que el marido está medio nervioso lo mira y le dice estoy tan contenta y tan feliz con lo que estoy haciendo en mi vida que no voy a permitir esa onda acá ¿te puedo ayudar en algo? ¿te pasó algo? se da valor a sí misma y no se engancha con el afuera tiene valor propio no se valora por si el marido la miró bien o la miró mal tiene autoestima un chico le pegan que es un chico que tiene autoestima que no fue y trompió que le dice ¿qué te pasa? no te metas conmigo y hace la suya o en el mejor de los casos va y lo trata bien al otro para que se porte mejor una persona con autoestima es una persona que el valor que se da a sí mismo es en forma independiente si al chico le decís los árabes hagan lo que quieran pero nosotros tenemos a Akadosh Baruj Hu somos independientes a lo que hagan los árabes tenés un malas como dijo la señora recién sí, sí, sí cien por cien tenemos cuatro Marajín cuatro Marajín pero antes de hablar de Marajín ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? yo, Kali Kali deja de meter más cosas Akadosh Baruj Hu está con vos ya está ya está Ayer está con vos cuando tenemos claro esto entonces no nada más que esto no nos destruye nos potencia porque pone en evidencia cuál es nuestra misión qué somos realmente cómo tapamos toda esa oscuridad y la única forma de ganar al mal es haciendo bien no matando un árabe matando un árabe para defenderte físicamente pero para disipar la oscuridad tenés que hacer omitir luz hay que matarlos también pero no es la cuestión esa ¿saben qué? nosotros que somos los encargados muy bien yo ahora les voy a decir algo muy interesante que escuché hoy un shurky me mandó mi mamá de Rana Nillar hay una parte muy interesante un bazook increíble nosotros cuando viene alguien a atacarnos ¿qué dijimos? ¿qué es lo que tenemos que hacer? subir la luz defendernos ¿de qué forma? haciendo que Akadosh Baruj Hu ¿a qué se dedica? ¿a irradiar luz? ¿o a vengarse? ser el tipo vengativo ¿por qué dicen eso? abran el sidur lo que dicen todavía este fiel dicen el nekamot Hashem Hashem es un ser de venganza ¿qué hacemos con eso? la respuesta está como dice el bazook mismo ¿cuál es la venganza de Hashem? el nekamot o fia la venganza de Hashem es cuando Él aparece cuando Hashem aparece las naciones van a decir uy Muhammad uy Májem en el mundo entonces ¿cómo nosotros nos vengamos del mal? mostrando que realmente somos ¿a quién? a nosotros mismos a nuestra familia a nuestro entorno de eso se trata la nekamah la nekamah la venganza es decir vos pensaste que podías conmigo mira como yo tengo autoestima lo suficiente fuerte para demostrarme que mi estado anímico y mis decisiones dependen de mi bondad de mi corazón no de la maldad que hiciste vos no de cómo me defiendo de la tontería que me dijiste y esto es para Yaron Bait y esto es para Jinuj y esto es para Torah y esto es para Alietzer esta es la cura para todo y así vemos que constantemente Hashem en la Torah nos dice que es nuestra sombra vos querés luz y radia luz Hashem Tzil Ha Midah Keneged Midah vos haces de una forma Hashem te responde de la misma forma por eso está escrito que cuando uno no tiene razones para sonreír que hace mirá ese bebé hermoso ayer te lo cuida que hace cuando uno no tiene razones para sonreír sonríe igual se pone una biloma acá mentira para sonreír y hace que Hashem le dé motivos para sonreír ¿por qué? porque la sonrisa aunque sea actuada es quiero estar feliz acá yo a los judíos te va a dar el motivo pero si la actitud es uy me están yendo a un contra me están yendo las cosas mal y empezás a bajonearte es una rueda de negativismo es fuera cabiajón la calle el juego de tu vida es todo lo contrario por eso vamos a tratar de en síntesis decir los puntos concretos número uno hablar que sí qué bueno está sucediendo en el mundo en casa más de la situación actual dos tratar de identificar en un momento de guerra como el que estamos viviendo cuánto la acción es la que mueve la bondad a misrael no tanto la también la filosofía la acción concreta lo que está sucediendo a través de los hechos de mitzvó de alegría de cosas que están haciendo número tres todas las brajotes ese camión que pusieron increíble 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 lo que hacen son cosas fuera tres punto número tres la alegría la alegría qué es pongan en google en cualquier inteligencia artificial qué es la alegría cómo se produce la alegría miren lo que dice la alegría se produce a causa de un suceso favorable ah qué novedad te va bien estás contenta mira qué novedad no escuché el mensaje a través de un suceso favorable crea un suceso favorable íbamos a estar contentos estoy triste voy a la escuela me dijeron esto estoy triste mi marido me hizo esto estoy triste estamos todos así crea algo positivo y disfruta después de lo que creaste tenés autoestima sé proactiva en tu vida y le vas a enseñar al chico a ser proactivo ¿cómo se le enseñó a ti la autoestima? ¿cómo se le enseñó? ¿sabes lo que es autoestima? le decís al chico cuando te pasa algo feo hace algo lindo para estar contento sé vos proactivo estoy triste pero tengo ganas justamente agarrar ese enojo y decir como quiero estar contento entonces voy a hacer algo lindo para estar contento el que te está molestando le decís a ese chico que no sabe ser contento hagamos algo lindo para ser felices porque el chico que molesta no sabe hacer cosas lindas es un chico triste enseñale y si él lo quiere le decís no te acerques yo quiero hacer cosas lindas con vos no me junto o lo ayuda muy bien pero tenés que no es nada más no porque el no el vacío hace que en silencio resume la maldad de lo que te dicen crea algo positivo mostrate que sí podés hacer algo para ser feliz ¿qué crea algo positivo en esto por ejemplo? en todo podés hacer cosas positivas hace una mitzvá ayuda a la mora hace gesed vos tenés infinito cuando el otro te agrede le decís yo hago cosas lindas no me las hagas más ni si me seguís molestando me voy a tener que alejar de vos le enseñás que vos sos una persona que decide hacer cosas buenas en la vida defendete eso es seguro eso es muy bueno es 100% está perfecto y en algunos casos te decís defendete si le pegale a algunos casos te decís defendete ahora vamos si le queda otro sabe la cosa lo que digo es esto concentrémonos en cómo lo construyo al chico en vez de estar defendiéndolo le enseño cuando mamá está de mala onda ¿qué hace? ¿qué hacen ustedes cuando están de mala onda por el motivo? ¿saben lo que hacen? les voy a decir se ponen a pasar el trapo y se ponen hacen algo hacen orden afuera para para ah tengo la casa linda ordenada ¿viste? ¿viste? porque ¿sabes por qué? porque eso que tenés adentro desordenado lo proyectás en el afuera para ordenar afuera y llevar adentro orden eso es autoestima estás enojada con algo no me hable nadie y te pones a ordenar ¿por qué? te pones a limpiar o pones orden en casa andate a dormir querés organizar la casa querés afuera hacer un arreglo para arreglarte por dentro es así lo proyectamos afuera entonces tres la alegría la alegría que dijimos que es se produce a causa de un suceso favorable crear un suceso favorable no esperes que aparezca y vamos después al punto número cuatro acompañar a ellos habíamos dicho ¿se acuerdan? en los momentos de dificultad cuando vos le enseñás al chico que lo que pasa afuera no es propio y vos te estás por apropiar si te enganchaste o no estás por apropiarte si no te enganchaste lo ayudás a que durante toda la vida sea con la mora sea con el amigo el día de mañana con la novio con la suegra con quien sea tiene capacidad de enganchárselo de afuera o de diferenciarse y eso se lo enseñamos ahora en el momento de guerra te enganchás con las malas noticias o te diferenciás haciendo cosas lindas entonces ¿cómo lo estás ayudando al chico a que pueda enfrentar los momentos difíciles? a través de que él entienda decidís vos que haces en tu vida sos dueño de tu realidad te enganchás con el mal o elegís crear una realidad distinta porque realza lo que elegís vos yo me quedé pensando porque todos los temas que la mora de Israel son dos temas realmente es lo que tenemos que estar viviendo y cuando esto tenemos claro comprendemos bien la historia que habrán escuchado de la mamá de Ori Ori Margalit hay una señora que hizo a Frayat Jalá bueno escuchen esto que es increíble está el video después se lo voy a mandar si quieren hay una jabrat que se llama Galit Istal una jabrat del partido de Likud donde en el parlamento de Israel se para está el video si quieres se lo paso y cuenta que pasó con Margalit la madre de Ori ella estaba haciendo a Frayat Jalá y en la mitad de Frayat Jalá está haciendo tefirah y le sale lo más profundo de su ser decir a Shem te quiero a Shem te quiero como una madre que lo ha dado en una hija está en Franja de Gaza con los hombres que hicieron las peores cosas está diciendo a Shem te quiero en ese momento así la madre dice en ese momento esta mujer dice ahí salió la verdad y lo más profundo que un ser humano puede hacer sentir esa unión con a Shem y cuando ella dijo a Shem te quiero eso no lo dijo ella despertó en el Shamaim un amor increíble incondicional porque era una que se da cuando la madre más allá de todo revela ese tesoro que hablamos antes profundo decir a Shem te quiero en los peores momentos a Shem incondicionalmente le devuelve y le dice a Shabrat Geneset por favor tenés un vínculo con a Shem tan profundo pedí por los demás porque hay algo en vos que lograste romper esas barreras no, nada que ver después le voy a mandar y la que hable y la que cuenta esto tampoco ahora te lo mostró ella le dijo cuando decía a Shabrat Geneset le salió de repente está el video te quiero a Shem no te sale una cosa así quiere decir que tenemos tesoros tenemos tesoros de vínculo con a Shem y cuando los sacamos afuera estamos dando la respuesta y en nuestra casa gobierna como basart a Shem y en nuestra casa que nos acuerran y el progreso y la MARGERS que nos acuerran a Shem y la Marginal que nos acuerran y la Marginal a Shem de la Marguer y la Marginal a Shem y la Marguer